Esta semana, la agencia regulatoria en los Estados Unidos aprobó la vacuna de Johnson & Johnson, que tiene la enorme ventaja de requerir una sola dosis. A los 28 días, la vacuna protegió completamente contra la hospitalización y la muerte por COVID, incluso frente a la variante que se ha propagado en Sudáfrica. Y mientras tanto, la elevada eficacia de la vacuna de Pfizer se confirma en Israel y en el Reino Unido, donde cientos de miles de personas ya han recibido las dos dosis. Y una variante genética heredada de los neandertales parece reducir el riesgo de enfermar gravemente por COVID, según un estudio. Este fragmento de ADN habría pasado de los neandertales a los humanos hace unos 60.000 años y actualmente se encuentra en un 50% de las personas que viven fuera de África. Para más información, visita nuestra web.